Yo sé que el estrés, un asesino silencioso, te puede matar el estrés. O llevarte al hospital, de repente un derrame cerebral, un infarto o algo, yo no sé. Si no encuentras balance en tu vida, balance. O sea, sí, sabes que todos estamos viviendo bajo estrés, pero tienes que también buscar las cosas o actividades que te van a balancear, ¿verdad? Y ver que puedes tú sobrevivir también, de repente, buscando y haciendo las cosas que te hacen sentir en paz, en armonía. Y eso es muy difícil. Muy difícil. Ahora, ¿cómo sé que yo tengo estrés? Pues para empezar, ¿se te va el hambre o el sueño? El sueño. Para empezar. O sea, ok, pierdes sueño, apetito. Dijiste que pierdes hambre. Para muchas personas, o es apetito, o es, sí, ya sea para bien o para mal, comer de más o comer menos. Nervioso, señales de que estás muy nervioso, irritante, de mal humor. Sí, frustrado, ¿no? ¿Todo te parece mal? Falta de concentración. Falta de concentración. Sí. Tienes un accidente y dices, pero ¿por qué? ¿Estabas distraído? ¿Estabas distraída? ¿Por qué estás tan distraído? Habemos personas que tenemos estrés, Argelia, porque eso me pasa a mí. Yo me siento muy tranquilo, pero cuando voy con la doctora me dice, andas arriba, tu presión está arriba, andas alterado. Yo me siento muy tranquilo. Entonces ya es como mi estado normal. Yo creo. Alterado. En mi caso, en mi caso, yo sé que cada caso es único y es diferente, yo lo entiendo. Pero es difícil a veces entender de que tenemos estrés, dolor de cabeza, dolor físico. ¿Sabes qué? Hay una cosa que se llama estrés de bata blanca. ¿Qué significa eso? Que cuando vas a ver a un profesional médico, inmediatamente tus síntomas suben, tu presión sube. Yo creo que eso me pasa a mí. Eso se llama estrés de bata blanca, se conoce. Porque yo tengo mi aparatito de presión en la casa. ¿Y en tu casa está bien? 120, 80. Muy bien. 125, 75. Excelente, para tu edad está excelente. Lleva al doctor, 130 y pico. Exacto. Y ¿what, what, what happened? Mira, puede ser que tengas estrés de bata blanca, que le llame. Mi doctora es muy amable y muy linda. No importa. O sea, no es como que de repente me ponga. No importa, es el hecho de que vas al médico, te quedas estresado. Pues estamos estresados. Vivimos en un país muy industrializado. Totalmente. Y para eso es un factor importante. Oh, sí. Y también en un país donde no hay muchos trabajos. El no tener un trabajo. Pero, Argelia, ahorita el índice de no chamba es muy bajo. Bueno, en ciertos estados el desempleo es, el número de desempleo es muy alto y eso provoca estrés. O también no ganar lo suficiente, que tienes que tener dos, tres chambas. Eso tiene que ser estresante. Eso sí. Tienes tu trabajito el fin de semana, dos trabajos en la semana. ¿Y sabes por qué puede provocar mucho estrés en la familia? Porque estás todo el tiempo trabajando, que tú sabes que ya no tienes tiempo ni para la familia y eso tiene que ser muy frustrante para una mamá, por ejemplo, que quiere compartir más tiempo de calidad con sus hijos. No puede. Estar en sus actividades. No puede, porque están en la chamba. Ayudar con las tareas. Y no puede. Eso es irritante y frustrante. Pero también o es una cosa o es otra. Gracias.